Listo, ya estamos aquí en punto de las cinco. Muy buenas tardes, gracias por la invitación para participar en este webinar, en esta charla, sobre todo más que un webinar, creo que es una charla para platicar un poquito sobre el tema de benchmarking personal, cómo potenciar tus habilidades, cómo crear una marca personal potente, poderosa, y pues sobre todo agradecerles a todos los involucrados y a todos los participantes que estén detrás de su pantalla para escucharnos y vernos la próxima hora. Este, como bien dice Bob Esponja aquí en fondo del Kini, y quien diantres eres tú. Voy a presentarme, voy a utilizar los próximos cinco, seis minutitos para darles una idea de quién es la persona que les está hablando y por qué les está hablando, qué credencial les porta, y por qué diantres está detrás de los micrófonos y la cámara para contarles lo que les va a contar. Así es que les voy a... Les voy a contar un poquito quién soy yo. Mi nombre es Raúl Ramírez Sánchez. En internet, en los bajos fondos del internet, todo mundo me conoce como Isopixel. Isopixel es el nombre de mi blog, un weblog que lleva en línea desde 2001. Es decir, estamos por cumplir 18, 19 años ya en línea de manera interrumpida. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a comenzar con tres hechos cruciales, cuatro en realidad muy importantes dentro de mi carrera profesional. Y el primero va a ser la universidad, la UNAM, nuestra alma mater, nuestra máxima casa de estudios, donde yo me forjé, donde yo me formé desde la preparatoria, estudié en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Pero mi verdadera formación, digamos, profesional en el nivel medio superior, pues es en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP, hoy flamante Facultad de Artes y Diseños, la FACUNAM. Yo me formo con un plan de estudios de los años 70 como diseñador gráfico, un diseñador gráfico de vieja escuela, de tiralíneas, de recorte, escuadras, pegamento, fotocopia, la computadora en el 92 cuando yo ingreso a la carrera. Pues es un lujo, un lujo que no está al alcance de todo mundo y pues era algo demasiado novedoso siquiera para poder experimentar con la computadora. Así es que soy un diseñador de viejo cuño, un diseñador a la antigua, pero para el 96, 95, 96, yo tenía muchas inquietudes y leía muchísimo y intuía que las computadoras iban a ser una gran revolución. Y me interesaba mucho tener contacto con ellas. La verdad es que pagarse una computadora, muy poco, o sea, ni siquiera era algo más allá de los costos, que si eran muy costosas, no estaban al alcance de todo mundo. Así es que busqué hacer mi servicio social en algún lugar donde hubiera computadoras. Así es que me dirigí a la dirección de cómputo de la UNAM, de GESCA, hoy de GETIC, y busqué hacer mi servicio social donde había computadoras. Así es que apliqué. Cuando me entrevistaban, por supuesto, yo no sabía entender la computadora, lo cual era un hándicap porque, pues, imagínense ustedes llegar a un lugar y decir, no, no tengo experiencia con computadoras, y pretender que te contrataran, ¿no? Así es que era un poquito complicado, pero tuve la fortuna de aplicar al servicio, a la dirección de cómputo y telecomunicaciones. Y se abrió una vacante, me hablaron y me explicaron que era para crear páginas web. Cuando me preguntaron si sabía que era una página web, por supuesto, les dije que no. Y me dijeron, no importa porque es algo muy nuevo, algo que se acaba de crear y aquí vas a aprender con nosotros. Y bingo, estuve en la dirección general de cómputo académico diseñando páginas web. Algo muy novedoso, algo revolucionario, porque, pues, no solamente entré a un lugar donde había computadoras, entré al segundo lugar por donde había entrado la red de alta velocidad, si bien entró por el TEC de Monterrey, algunos me van a corregir, la UNAM fue el segundo sitio donde se colocó un nodo de internet de alta velocidad y tomó la punta de lanza, se convirtió en vanguardia por los siguientes, yo creo que hasta la fecha, si me apuran, la UNAM, la DGTIC sigue siendo vanguardia en ese sentido. Y, pues, ahí me tienen haciendo páginas web en el 95. La web se había inventado por ahí del 92, cuando Berners-Lee lo crea el servicio en el CER, en el centro de partículas allá en Suiza. Y, pues, ese fue como mi primer acercamiento a digital. Estuve en la UNAM, en la DGESCA, por un año como becario, después me ofrecieron la plaza otro año, estuve dos años primero como becario, luego como, primero como servicio social, perdón, luego como becario, y luego del segundo año me ofrecieron la plaza de académico en la DGESCA. Imaginen mi emoción, estuve involucrado en el primer sitio web de la UNAM y mi tesis fue el sitio web de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Dentro de la docencia del ámbito académico, yo creo que estuve involucrado en 14 años que duré en la DGESCA, en alrededor de, yo creo que no les miento, unos 500 sitios web desarrollando, creando sitios web en la UNAM para instituciones dentro de la universidad y fuera de la universidad. Dábamos servicio de desarrollo de sitios web a todos lados. Así es que mi bagaje, mi formación de diseñador se acabó de completar dentro de la UNAM y pues fueron años bien interesantes porque yo empecé haciendo páginas web mucho antes de que siquiera hubiera servicios de internet, proveedores de servicios de internet externo, ¿no? Por ejemplo, Infinitum se creó como en el 97, ese Telmex entró al juego un par de años después de que yo estuviera en la DGESCA. Las primeras páginas web solamente estaban disponibles para centros de investigación, para universidades, se podían contar con los dedos de las manos y pues ahí estuve yo haciendo mis, pues toda mi carrera dentro de la UNAM y pasaron los años y pues de la web 1.0, la web gris, la web, los que tengan más de 30 recordarán el sonido de los modems al conectarse, eran páginas muy simples, muy sencillas, luego llegó la web social, la web 2.0, la web colaborativa, luego surgieron los weblogs, los blogs que para mí, por ejemplo, fueron la mejor manera de cómo se democratizó internet, cómo estuvo al alcance de todo mundo, porque antes de los blogs, por ahí del 99, del 2000, crear una página web era algo muy caro, era algo que no estaba al alcance de las manos de todo mundo, porque necesitabas programar, necesitabas saber hacer transferencia de archivos, debías saber configurar un servidor y los recursos eran demasiado caros. Así es que las páginas web eran corporativas o eran de centros de investigación, de universidades, etcétera. Así es que los blogs en el 99, 2000, hacen que tener presencia en línea fuera tan sencillo como hoy en día creamos una cuenta de correo electrónico. Así es que más o menos en el 2001, recuerdo muy bien el episodio de las Torres Gemelas, donde la web, todos los sitios noticiosos colapsaron cuando se dieron estos atentados, la única manera de acceder a información fresca, porque CNN, el Universal, la Reforma, todos los diarios, los poquitos diarios que tenían presencia en línea, estaban colapsados. Era tanta la demanda de información que nadie daba alcance. Así es que los blogs en ese momento, los bloggers neoyorquinos empezaron a organizarse a través de Flickr, un sitio de fotografías de aquel entonces, que fue como de las primeras redes sociales que hubo. Empezaron a crear lo que en su momento se llamó periodismo ciudadano. Es decir, salieron a las calles a documentar, tomar fotos, hacer listas, ayudar a la gente y subir esta información en línea. En ese momento yo pensé, wow, los blogs, yo quiero hacer un blog. Si bien yo tenía presencia en internet, porque tenía acceso a los recursos de la universidad, ser blogger era pertenecer a una comunidad y eso fue muy bueno para mí, porque creé el sitio isopixel.blogspot.com, uno de los primeros servicios gratuitos para creación de weblogs, un invento de Evan Williams, que en su momento, un par de años después del 99, se lo vendió a Google. Hoy en día el servicio de blogger sigue activo y pues el juguetito le costó a Google unos mil millones de dólares. Desde ahí, Evan Williams era muy revolucionario. Años después inventó algo que se llamó Twitter y que hoy también vale algunos cientos de millones, miles de millones de dólares. Y bueno, creé isopixel en el 2001, justo un par de días después de las torres gemelas. Este blog se hizo muy popular, este blog empezó a tener mucho tráfico y relevancia. Estoy hablando en una época donde Google ni pintaba. Era una startup de un par de egresados de Stanford. En aquel momento Yahoo, Altavista, Lycos, muchos chicos de 20 y tantos años no sabrán de qué estoy hablando, pero Google todavía no era lo relevante que es hoy en día. Así es que se pueden ustedes imaginar lo que un sitio creado en ese momento, curado por mí con información que yo iba recopilando porque estaba conectado de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Mi trabajo era estar conectado, investigando nuevas tecnologías con respecto a internet, al web. Y el blog se convirtió en un repositorio de mis bookmarks, de la información que yo iba encontrando. Estaba ya curada cuando yo la pasaba ya al blog y eso a la gente le servía mucho porque ya no tenía que pasar horas buscando clipart, consejos de diseño, fotografías, información relevante, bancos de imágenes. Toda aquella información relevante a diseño, a diseño web, a tecnología, a gadgets, yo la iba poniendo en el blog. Así es que se hizo muy popular, se hizo muy famoso. Y al siguiente año de estar en blogger, isopixel.blogspot.com, me regalé el dominio y me regalé el hosting. Así es que de ahí empecé a profesionalizar mi hobby de alguna manera, lo cual fue muy bueno porque años después se convirtió en mi marca personal, se convirtió en uno de mis mayores activos. Y en 2009, 2010, después de 14 años en la universidad, renuncio. Renuncio a la UNAM después de tener una plaza y un trabajo soñado, con un buen sueldo, con estímulos, con una zona de confort bastante envidiable, pero yo ya no me sentía a gusto porque quería emprender, quería hacer cosas y la universidad no me lo permitía. Evidentemente no tenía tiempo. Y por ahí de 2007, 2008, perdón, me adelanté un poquito, surgió una red social que se llama Twitter, muchos de ustedes la conocen. Y en ese momento, 2007, 2008, se convirtió en mi red social favorita y hasta la fecha. Y me dio mucha relevancia. Twitter en México. Y pues yo estaba todo el día conectado a internet. Así es que Twitter se convirtió en mi terapia, en mi escape, en un sitio donde yo podía conectar con otros tuiteros, con otras personas. De tal forma que me hice relevante también en Twitter. Fui de los primeros usuarios en alcanzar 100,000 seguidores. Entonces, en 2008, 2009, hoy puede parecer muy relevante el dato, pero en aquel entonces llegar a 100,000 seguidores hace más de 13 años fue muy importante porque me puso en el spotlight, me puso en el reflector y es algo que yo aproveché a mi favor cuando renunció a la universidad dos años después, en 2009, 2010, donde las marcas comenzaban a hacer sus pininos, a incursionar en redes sociales, en internet. Y la verdad es que no tenían experiencia. Entraban como chivos en vidrería, haciendo mil y un destrozos. Y esto a mí me dio pie como para pensar en poder crear o emprender en este sentido. Yo conocía la web, yo conocía internet desde sus inicios, casi desde que en México empezó a ser importante, relevante. Así es que conocía el medio, conocía el lenguaje. Y pensé, ¿podré hacer lo que hago dentro de la dejesca de la universidad para marcas externas? Y sí, efectivamente lo pude hacer. De hecho, ahí marcó a EduMac como la primera empresa que creyó en mí. Muchos de ustedes tal vez conozcan a EduMac. Es un centro de artes digitales, una escuela de computación especializada en diseño gráfico. Dan toda la paquetería de Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver. Hoy en día dan otras carreras digitales. Pero ellos me contrataron. Creo que al otro día de renunciar a la universidad, yo tenía trabajo en EduMac. Y ahí estuve también unos tres años con ellos. A los pocos meses de estar trabajando con EduMac, una de las premisas que me habían pedido era cambiar toda la comunicación de la escuela a digital. Ellos hacían, pues por supuesto, como se hacía en ese momento, la comunicación pues muy tradicional en volanteo, en pendones, flyers, algunas revistas especializadas de diseño. Todo era muy 1.0, muy offline. Así es que conociendo que yo venía en un ámbito eminentemente online, me pidieron que les ayudara a hacer la transición. Así es que le echamos ganas a la página web, creamos los perfiles en Facebook, en Twitter, en Instagram. Era muy novedoso en ese entonces. Pero sí, básicamente el blog, Twitter, Facebook, LinkedIn. Y empezamos a empujar durísimo la comunicación de la escuela. Total que no había pasado ni un año cuando iShop, una filial de Grupo Carso, una empresa de Grupo Carso, se fijó en la escuela por las cosas que estábamos haciendo bien porque los cursos eran de primer nivel, la comunicación pues muy digna. Así es que un año después fue adquirida por Grupo Carso la escuela y yo todavía duré un par de años después en el UMAC haciendo la comunicación. Ya después emprendí otros vuelos y pues nada. También he dado clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de licenciatura a estudiantes de diseño. Estuve también en educación continua en la Academia de San Carlos. Tengo una maestría en artes visuales con orientación a comunicación y diseño gráfico. Y pues toda mi vida profesional ha estado dedicada al tema digital, a la academia, hoy en día no estoy dando clases, es algo que me encantaría hacer. Ojalá sea alguien que me está escuchando en esta transmisión en vivo. Invítenme a dar clases. La verdad es que tengo muchas ganas de compartir mi bagaje, mi experiencia con los chicos. Me he dedicado muchísimo a las empresas, a hacer startups, a crear empresas. Tengo un estudio de comunicación y de consultoría en diseño gráfico, en redes sociales, comunicación online. Tengo una empresa de blockchain con sede en Mérida. También tengo una marca de mezcal. Así es que no me aburro. Ese es un poquito el background, el bagaje de esta persona que hoy les habla, Raúl Ramírez, y que en redes sociales todo el mundo lo puede encontrar como Isopixel. Voy a dar la siguiente diapositiva. Y bueno, ya poniéndolos un poquito en contexto y sabiendo quién soy yo, quería traerles este dato. Es una nota del economista de hace 10 meses, donde salió esta nota de prensa, donde la automatización, la inteligencia artificial, la llegada de los robots, de computadoras, y todo este tema, iba a poner en riesgo 5.5 millones de empleos en México. Es decir, robots, inteligencia artificial, iban a poner en riesgo 7 de cada 10 empleos, donde el campo y la manufactura iban a ser de los sectores más desfavorecidos. Y pues nada, esta nota es de hace 10 meses y que nos cae algo que se llama COVID-19, coronavirus, y pues nada más en un trimestre de marzo, abril, mayo, se perdieron 1.3 millones de empleos derivados de la pandemia. Esta proyección que les pasé en la lámina anterior era como para los próximos 5 años, pues en 3 meses sucedió lo impensable. Una pandemia ha hecho que se pierdan esta cantidad de empleos y parece que la cifra va a aumentar. Los especialistas calculan que quizás sean unos 1.8, 2 millones, 3 millones de empleos y la situación se va a poner complicada un poquito en los próximos meses. No vamos a tener que esperar un par de años para que lo estemos viendo. así es que me resuena mucho esta cita de Mario Benedetti que cuando creíamos tener todas las respuestas resulta que nos cambiaron todas las preguntas. Ningún analista, ningún futurologo lo vio venir y enos aquí. Así es que como siempre le digo a la gente con la que tengo contacto, a los seminarios que doy, a las charlas que me invitan. ¿Qué estás haciendo para prepararte para que la automatización, la inteligencia artificial no sustituya tu trabajo? Ahora sumo la pregunta ¿qué estás haciendo tú para que el COVID, el coronavirus, esta pandemia te afecte lo menos posible? Esta ola va a estar fuerte, el revolcón va a estar macizo, así es que más vale estar preparados y yo siempre le recomiendo a la gente prepárate, capacítate, aprende a trabajar en equipo y no dejes que la situación te apabullen. Por un lado tenemos las habilidades duras, estas que la universidad nos otorga, la formación que nos da una universidad que son los conocimientos propios de la carrera, las habilidades de los estudios que estamos llevando a cabo. Y luego están las competencias, estas competencias blandas que tienen que ver más con otro tipo de cosas que podemos también practicar como es la comunicación, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la negociación. Ambas se complementan y es muy importante que además de lo que aprendemos en la facultad, en la universidad, en la escuela, estemos aprendiendo y siendo más flexibles a la hora de hacernos llegar a aprender nuevas competencias. Aquí tenemos un top 10 de habilidades blandas que los reclutadores están buscando hoy en día. Esto no es a futuro, esto ya está pasando con grandes empresas y lo que están buscando, además de que estemos bien preparados en lo que estamos estudiando, son habilidades de comunicación, gente que se automotive, gente positiva, con liderazgo, que sea muy responsable, que sepa trabajar en equipo, algo que yo sé que en la facultad, en la escuela, odiamos porque la mayoría no sabemos trabajar en equipo y preferimos hacerlo por nuestra cuenta. Hay que aprender a trabajar en equipo, queridos amigos. La resolución de problemas es otro de los skills que hay que practicar, hay que tomar decisiones, la toma de decisiones también hay que ser muy asertivos en ese sentido, la habilidad para trabajar bajo presión y la gestión de tiempo. Debemos ser muy flexibles y no tan cuadrados y también debemos saber resolver conflictos y ser buenos en la negociación. Por ahí está el estudio, la fuente del estudio donde saco estos datos. Échenle un ojo, ahí viene más completa la información. Y esta lámina la saqué por ahí del diario El País, del suplemento Retina que tiene que ver con temas digitales y esta es una lámina que les presento mucho a los chicos de marketing digital, de comunicación online, donde al menos en mi escuela, en la FAD, la gente está muy centrada al diseño, al branding, a multimedia, al cine, a la fotografía y pues hay un montón de carreras o disciplinas emergentes que podríamos estar estudiando y que no necesariamente están contempladas por la currícula o por el plan de estudios de lo que estamos, de la carrera que estamos cursando. Yo mismo les decía que me formé en un plan de estudios de los años setentas, así es que se imaginarán lo complicado que fue para mí siquiera hacer mi tesis de maestría que era sobre weblogs y redes sociales. Ningún maestro quería asesorarme porque decían que ese era un tema que era una vacilada, que era una broma, que ni siquiera había bibliografial al respecto y que no era algo serio. Así es que batallé muchísimo y hoy en día pues fíjense solamente en tecnología tenemos especialistas en diseño de productos y servicios, diseño de desarrollo de nuevas tecnologías, blockchain, realidad virtual, especialistas en internet de las cosas, desarrolladores de videojuegos, especialistas en seguridad y analistas de información, en marketing y comunicación no les cuento, en ventas, en analítica, sistemas de gestión, nuevas metodologías ágiles de desarrollo de productos, de servicios, hay un universo, un mundo de posibilidades que podríamos estar aprendiendo además de lo que la universidad nos brinda. La verdad es que desconozco muchísimo el plan, desconozco en absoluto el plan de estudio de ustedes allá en la facultad, pero seguramente hay también un montón de disciplinas que podríamos estar analizando para que no nos tome desprevenido cuando, hasta que salgamos de la carrera que es un error que muchos solemos cometer, tratar de tomar la experiencia cuando ya ingresamos hay que hacerlo desde antes. Así es que vamos a entrar en materia con este, con estos antecedentes del Personal Benchmark. Un tema que tiene que ver con aquello que nosotros le estamos mostrando al mundo. ¿Qué queremos que los demás sepan de nosotros? Creo que por ahí me habían comentado que ya habían estado revisando algunas situaciones, algunos temas relacionados con esto, pero bueno, vamos a continuar. En la sesión vamos a conocer algunos conceptos detrás del Personal Benchmark, vamos a conocer las ventajas, la importancia de hacer un buen Personal Benchmark, vamos a conocer también los primeros pasos para crear una marca personal potente y duradera y algunas herramientas claves para tener una buena presencia en línea y vamos a terminar con algunos hacks, algunos trucos para potenciar su marca personal y así aumentar nuestra visibilidad en línea y algunos ejemplos y casos reales de marca personal ok cuál es la marca personal y cuál es su objetivo una marca personal es aquello es una huella es una señal es aquello mucha gente dice que es aquello que dejamos cuando ya no estamos presentes que dice la gente de nosotros cuando salimos de una habitación o cuando dimos esa charla esa conferencia o esa clase y de pronto ya no estamos oye viste que buena presencia tiene conoce de su tema es un profesional o por el contrario muchas veces nos hemos visto lo hemos visto y decimos oye que patada que dolor de muelas es este tipo ni sabe no se sabe explicar este míralo cómo se viste cómo habla este ni conoce ni domina el tema etcétera así es que una marca es aquella huella es esa señal y aquello que las personas dicen de nosotros cuando no estamos ahí qué es la marca personal aquello que queremos como como queremos que los demás nos perciban más bien y la reputación online es lo mismo como que perciben los demás en el mundo digital así es que están muy alineados tanto la marca personal como tu reputación en línea muchas veces no somos conscientes de ello y pensamos que el mundo offline y el mundo online van por un lado y van por el otro y la realidad es que no yo me pasaba mucho al inicio les comentaba en 2009 2010 que renuncio a la universidad no existía esto del branding personal del benchmarking personal así es que lo fui forjando a prueba y error no había bibliografía no había información pero entendía que no era bueno fotografiarme mucho en la fiesta en el relajo haciendo este pues aquello que me gustaba hacer que era la vida loca y nocturna y divertirme y pasarla bien mucha gente podía no confiar o perderme confianza de encargarme su marca si yo no lucía tan profesional así es que este pues tuve que ir aprendiendo de a poco que lo que yo reflejaba en mis redes sociales sobre todo twitter les digo que fui uno de los primeras personajes relevantes dentro de esta red social facebook también este tenía que cuidar muchísimo lo que decía y cómo lo decía así es que qué ventajas tiene tener una buena marca personal varias primero nos hace ser muy visibles además le probamos a la gente que somos expertos en el tema nos convierte en referentes además de generar credibilidad y controlar nuestra imagen y mostrarnos accesibles para todo mundo así es que pues es muy importante tener una marca personal pero para que la gente nos identifique y así poder pues tener una relevancia en mi caso vender más y mejor vamos a entrar a estos a los primeros pasos para crear una marca personal sólida y aquí es donde entra la parte de el benchmarking de qué le vamos a mostrar al mundo lo primero que tenemos que hacer es hacer un FODA un documento que va a identificar todos los aspectos tanto internos como externos de nuestra personalidad de nuestra marca FODA son las siglas de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas es una radiografía de dónde estamos parados de qué pie cogeamos para tener una base de dónde partir este análisis nos va a ayudar a entender nuestras características tanto internas como las situaciones externas de una marca de un modo muy visual aquí el gráfico es muy claro dentro del origen interno tenemos nuestras fortalezas que son las características y habilidades favorables propias inherentes a nuestra persona y los aspectos negativos serían las debilidades aquellas carencias y limitaciones que son desfavorables que son propias de nuestra persona en mi caso una debilidad que yo tenía era la poca habilidad comunicativa que yo tenía por eso entro a dar clases porque yo sabía que me costaba trabajo hablar en público dar una conferencia dar una charla no se digan y más más que tener problemas para expresarme hablo como perico este me imponía la cámara y me imponía el micrófono de tal modo que yo me quedaba mudo cuando iba a dar una conferencia hoy he dado charlas conferencias ante más de mil o tres mil personas sin ningún problema las oportunidades son aquellos factores externos favorables que nos pueden ayudar a crear un mejor producto o servicio hoy en día por supuesto mucha gente se ha puesto a emprender en el tema de mascarillas cubrebocas con diseños o no caretas todo el tema de limpieza de sanitización hoy en día la situación lo 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 permite y por supuesto las amenazas aquellos factores externos desfavorables donde quizás si hacemos bien este FODA este análisis sabremos dónde nos vamos a meter porque hay mucha competencia porque hay competidores muy fuertes porque quizás no hay una audiencia o un público suficiente así es que lo mejor que podemos hacer para un benchmarking es iniciar con nuestro FODA fortalezas debilidades oportunidades oportunidades y amenazas voy a hacer una pausa para poder tomar un poquito de agua mucha gente me pregunta qué haría yo si pudiera regresar 10 años atrás no puedo hacerlo pero por supuesto haría de una manera mucho más cuidada más sistemática lo que hoy conozco sobre benchmarking sobre branding personal para acelerar el proceso y que no me tomara al menos los dos o tres primeros años fueron muy complicados de dar tumbos por aquí por allá es muy diferente ser asalariado estar en una zona de confort donde tú cobras cada 15 días no importa si llueve si truene o relampague a buscarte los clientes por ti mismos a no tener un horario a no tener una oficina a que un mes te va súper bien pero los otros próximos tres meses quién sabe si te vaya bien así es que sería un poquito más disciplinado sería más cuidadoso con el tema de la marca personal y haría esto que les voy a mencionar a continuación estos cinco pasos que ya se los presento aquí lo primero que haría sería auditar mi persona es decir hacer este fora que les había comentado antes en segundo lugar definiría mis objetivos porque esto me va a permitir si yo sé a dónde quiero llegar va a ser mucho más fácil trazar un camino una ruta para alcanzar esos objetivos y esa es la parte número tres el crear una estrategia van a ser estos estos pasos esta metodología que me va a permitir conseguir nuestros objetivos pero por supuesto tengo que saber desde dónde estoy partiendo que es precisamente la de auditar mi persona como número cuatro voy a tener que definir las herramientas que tengo al alcance a la mano para conseguir estos objetivos y el número cinco en marketing siempre decimos mide mide y mide si tú lo que no mides no se puede no se puede cuantificar no se puede mejorar así es que es súper importante tener una base donde partir auditarnos después definir unos objetivos crear una estrategia definir herramientas y posteriormente monitorear e iterar este es un proceso que está siempre girando no inicia no termina este el el monitoreo el la analítica nos permite tomar decisiones al vuelo así es que como número uno tenemos el auditar nuestra persona identificar nuestras fortalezas y aquello que nos apasiona podemos empezar encuestando nuestro círculo cercano a profesores amigos a familia utilizando encuestas en línea Google tiene formas Microsoft tiene formas aquí les les dejo algunas servicios que nos permiten hacer encuestas para saber qué piensa la gente de nosotros cómo nos percibe de pronto nosotros creemos que somos súper cool buena onda y que la gente nos reconoce por ciertas cualidades y resulta que es exactamente lo contrario así es que por ahí podemos empezar encuestando a nuestro círculo cercano y uno de los siguientes consejos que yo les puedo dar y de los más útiles que me han servido a mí es practicar el elevator pitch el este discurso de elevador traducirlo se escucha muy feo pero bueno qué es esto los especialistas en negocios dicen que simules que te encuentras alguien muy importante en un elevador y que pienses que del piso uno al cincuenta y uno este te encuentras con una persona muy importante que tiene que ver con tu negocio tendrías que ser capaz de describirle quién eres a qué te dedicas y cuál es tu principal diferenciador dejarle un contacto en menos de un minuto así es que este las habilidades de comunicación como ya les decía al inicio es una soft skill una habilidad blanda que tenemos que practicar lo que yo les decía yo soy Raúl Ramírez soy especialista en redes sociales en marketing digital tengo más de 20 años de experiencia en el mundo online y te puedo ayudar a vender más y mejor utilizando herramientas digitales ese sería más o menos mi elevator pitch este para alguien este que yo me encuentre dejarle mi tarjeta y decirle me pongo a tus órdenes así es que es muy importante amigos detectar nuestras habilidades para saber cuáles no tenemos tan desarrolladas poderlas practicar o bien hacer equipo con gente que sea muy buena en aquello que nosotros en aquello en lo que nosotros cogeamos así es que importante liderazgo como ya les decíamos al inicio ser muy analíticos la creatividad es importante la comunicación la toma de decisiones y ser adaptables ser flexibles ser muy nómadas digitales resetearnos empezar desde cero ver los problemas como como una oportunidad las crisis que no nos tumben etcétera y aquello en lo que no seamos muy hábiles pues empezar a practicarlo empezar a a buscar a gente que nos pueda complementar cómo puedes iniciar hazte estas preguntas en qué cosas piensas de manera muy frecuente qué cosas te atraen más y con cuáles te sientes más cómodo número tres qué te da energía cuando las haces qué te drena la energía qué es aquello que te molesta muchísimo y que no te gusta a mí por ejemplo en la parte de negocios y eso algo es algo con lo que tuve que lidiar y aprender muchísimo es que la parte de facturación la parte de cobranza era lo que más me costaba trabajo hacer y perdí mucho dinero por no saber cobrar no porque no me quisieran pagar simplemente porque yo no facturaba y porque me daba flojera y de pronto ya el cliente se desaparecía y era totalmente mi responsabilidad ¿qué hice? contraté a un buen contador para que hiciera cargo de esto ¿por qué cosas? este sueles estar agradecido en que eres muy bueno y cuál es ese eso es eso que te sale natural que no te cuesta nada de trabajo ¿a quién admiras? ¿quién quisieras que fuera tu mentor? sobre todo ¿por qué? ¿qué admiras de estas personas? si pudieras tener o hacer cualquier cosa imaginable ¿qué cosa sería? y ¿cuál es la forma más típica en la que ayudas a otros? respondiéndote estas sencillas preguntas estoy seguro que te va a salir aquello que puede ser que le dé sentido a tu vida y creo que por ahí es donde tienes que dirigirte a mí por ejemplo me encanta estar en línea me encanta la comunicación mi blog isopixel.net es algo que yo haría gratis toda la vida porque me encanta la redacción me encanta ir a eventos de lanzamiento de productos de gadgets de tecnología estar en viaje en viajes de lanzamientos en Las Vegas en el Consumer Electronic Show de pronto Huawei o Nokia o Motorola o Samsung me invitan a otro país a un lanzamiento eso es algo que yo haría de corazón pero pues necesito pagar facturas y hay que verle el lado de negocio también a las cosas dicen que cuando encuentras amas lo que haces no vuelves a trabajar toda tu vida yo les aseguro amigos que los últimos 10 años de mi vida me he dedicado no tengo un trabajo la verdad es que me divierto muchísimo haciéndolo y la parte de comunicación de marketing de diseño es algo que también me encanta y me apasiona hacer a pesar de que tengo un equipo muy bueno de diseñadores me encanta todavía sentarme a bocetar a crear marcas y estrategias de marketing digital y continuamos un ejercicio muy bueno es practicar el llamado Ego Surfing es la acción de auto buscarnos de googlearnos a ver qué dicen de nosotros aquellos que estén todavía en la academia que estén todavía estudiando que sean muy muy chiquitos y que todavía no tengan como una trayectoria tan profesional tal vez lo único que les va a salir por ahí es su Instagram su Twitter su perfil en Facebook aquellos que ya tengan un bagaje más extenso y si no lo tienen por Dios ya si eres maestro deberías de tener un perfil en LinkedIn si aparece tu Instagram personal tu Twitter personal o tu Facebook tu cuenta de Facebook pues ya ve pensando que necesita ser identificado reconocido como una persona que pretende y quiere ser relevante en su ámbito por ejemplo si yo me googleo si yo me busco como Raúl Ramírez tengo homónimos a Pasto actor hay un actor muy famoso hubo un actor muy famoso hubo un tenista muy famoso que llegó hasta una final de Wimbledon y pues no me interesa que aquellos Raúl Ramírez aparezcan cuando alguien googlea mi nombre así es que yo quiero que las notas las fotografías y todo lo que tenga que ver con el nombre sea algo relativo a mí igual cuando buscamos imágenes afortunadamente he tratado de tener una trayectoria larga en digital donde pues lo que yo hago a lo que me dedico sea algo que se refleje en las redes de pronto les habrá pasado tengan conocidos que googlea su nombre y de pronto es una nota que no es muy positiva que quisieras que Google la borrara pero no lo va a hacer hay una ley en Europa que se llama la ley de derecho al olvido que en teoría puedes pedirle a Google que borre esa nota si te están difamando o si algo está pasando pero en general es muy difícil eliminar notas negativas y yo me jacto la verdad de tener alrededor de 25 años en línea y siempre tener una trayectoria en una sola dirección de vulnerabilidad de credibilidad de profesionalismo y es muy difícil que ustedes encuentren una nota de que le quedé mal a un cliente de que hice algo que no era algo indebido etcétera si has encontrado algo malo puedes retirar ese contenido es muy complicado pero se puede hacer y bueno el número 2 vamos a pasar al número 2 rápidamente porque se nos está acabando el tiempo tenemos 10 minutos y hay que definir objetivos alcanzables y muy medibles amigos si no corremos el riesgo de pues no llegar a ningún lado cuando somos muy ambiciosos o cuando el objetivo es muy pequeñito nada va a ocurrir así es que yo les quiero recomendar no vamos a profundizar mucho pero tenemos la metodología SMART que nos permite definir objetivos muy concretos en casi cualquier ámbito de nuestra vida ya sea profesional o personal SMART son las siglas de algo específico la M es de medible la A de alcanzable la R de relevante y la T de acotado en el tiempo timely ok un ejemplo un checklist de verificación para objetivos SMART ok me están diciendo que no tenemos límite de tiempo así es que voy a respirar hasta 3 y voy a bajar el ritmo porque yo pensaba terminar a las 5 así es que nos vamos a ir con mucha calma amigos para repasar los temas de una manera más un poquito más profunda les decía que tenemos este checklist de verificación para objetivos SMART tenemos los elementos ya dijimos específico medible alcanzable relevante en el tiempo respondiéndose esto ustedes tienen una visión mucho más clara de lo que significa crear objetivos SMART inteligentes ahorita en el siguiente en la siguiente diapositiva lo van a ver mucho más claro con un ejemplo muy concreto de lo que yo tuve que realizar hace un par de meses para mi propia marca hizo Pixel One servicios relancé mi marca relancé mi agencia mi estudio de diseño porque el último año me dediqué a fundar una empresa de desarrollo de blockchain en la ciudad de Mérida blockchain para quienes no lo sepan es la tecnología subyacente que permitió la creación de bitcoin y todas estas criptomonedas blockchain se ha convertido en una tecnología de uso general muchos especialistas creen que blockchain se va a convertir en algo grande en el próximo en el next big thing de internet y que va a revolucionar el mundo y pues yo quiero estar ahí como siempre quiero estar un pasito más adelante así es que tenemos una empresa de desarrollo blockchain en Mérida porque es una ciudad bonita segura con un gran potencial de crecimiento un clima envidiable y podemos pagar mejores sueldos allá y gastar menos tanto en insumos como en renta traslados etcétera muchas ventajas de crear empresa en Mérida en fin después de un año de dedicarme a avocado blockchain services retomé mis servicios de diseño para aprovechar también la coyuntura COVID coronavirus donde mucha gente muchos profesionales independientes freelance están buscando figurar pero ¿qué sucede? no tienen una imagen relevante no tienen una imagen profesional y están perdiendo oportunidades de negocio así es que lo que hice fue utilizar el método smart para crear un borrador de de servicios así es que lo primero que pensé es que voy a crear pues una oferta de servicios que incluya la página web el logotipo y el tríptico o brochure de servicios que sea medible el el objetivo este que necesito que cumpla este servicio que yo voy a dar ah pues me tiene que ayudar a vender un paquete de cuatro clientes al mes es decir un servicio que cuesta alrededor de 20 a 30 mil pesos yo necesito vender uno por semana para que sea rentable para mí y para mi equipo porque es posible este objetivo que me estoy trazando porque mucha gente muchas empresas están buscando oportunidades de negocio y necesitan una marca una imagen profesional y yo se las puedo proveer por qué relevante esto por qué va a mejorar mi negocio porque si yo vendo un servicio independiente tanto el logo como la página como el volante no es atractivo y puede llegar a ser demasiado caro así es que si lo empaqueto en un solo servicio por ejemplo una página web si yo te la vendo solita te voy a cobrar 20 mil pesos si te diseño una marca también te va a costar 20 mil pesos y si te diseño el brochure de servicios el flyer o el media kit te va a costar 10 mil 15 mil pesos es decir si tú adquieres todo por separado tendrías que hacer una inversión de alrededor de 50 mil pesos así es que por qué es relevante para mí empaquetar un combo de tres servicios por 25 mil pesos pues porque te vas a ahorrar alrededor del 50% de la inversión y hoy en día con el COVID amigos usualmente se trabaja con 50% de anticipo y 50% contra entrega se ha establecido un plan de pagos para que sea en tres pagos en tres tiempos el proceso de pago y de esta manera la gente no se descapitalice hay otro modelo donde podemos diferirlo en mensualidades durante todo el año para que tú no tengas que desembolsar todo el capital de una sola vez y estas son situaciones que COVID-19 nos ha obligado a hacer porque si bien la gente requiere nuestros servicios también es cierto que no puede gastarse 30 mil 25 mil pesos de una sola vez ¿cuándo? pues defines fechas muy específicas para cuando tiene que estar el producto ok mi propio volante mi propio paquete tiene que estar supongo que esto lo hice a mediados de marzo me di 15 días más o menos para tener todo el documento completo así es que el objetivo smart ya completo en la parte de abajo lo pueden leer leer es crear un paquete de servicios para influencers para empresas que incluya branding más perdónenme entonces el objetivo smart completo se puede leer en la parte de abajo que era crear un paquete de servicios para marcas e influencers que incluyera branding básico más página web con hosting y dominio por un año además del media kit para influencers o el brochure de servicios para empresas a fin de que puedan tener una presencia online fuerte que puedan mejorar su imagen y generar ellos a su vez más ventas mi flyer mi brochure de servicios tiene que estar listo en una semana y mi meta será generar cuatro ventas en un mes una por semana ahí está un objetivo smart muy claro y esto lo podemos hacer tanto para nuestro negocio como para nuestra persona nuestro producto o nuestro servicio les recomiendo ahondar un poquito más en la metodología smart porque es una maravilla y proseguimos una vez que ustedes tienen pues ya su su marca ya su su brochure de servicios su sobre todo sus objetivos muy claros sus objetivos smart es muy importante en marketing digital también en en el benchmarking personal identificar un área un nicho de mercado para saber en dónde queremos participar muchas veces queremos salir a vender sin saber a quién diablos le vamos a vender así es que el siguiente punto la audiencia el target también tiene que ver con esto identificar a nuestra audiencia identificar a nuestro nuestro público a quién le queremos lanzar nuestro mensaje nuestra marca producto o servicio es muy diferente hablarle a un centenial a un chiquillo de 12 a 17 años a un millenial que ya son treintañeros o a un generación x como yo a un boomer que ya es persona mayor o un hombre o una mujer la audiencia tiene que estar muy acotada usualmente se usan segmentos de edades muy específicas niños adolescentes adultos personas mayores y el tercer paso es analizar nuestra competencia para saber cómo estamos parados en qué nicho vamos a entrar y esto si se dan cuenta tiene mucha relación con la parte del FODA identificar nuestro nuestras fortalezas nuestras debilidades nuestras oportunidades etcétera algunas herramientas para hacer esto tres google trends google trends que es una una herramienta maravillosa que nos permite identificar tendencias en tiempo real google la mayor parte del tráfico de internet pasa por google todo lo que buscamos este ellos lo monitorean y tienen este sitio trends.google.es donde podemos saber qué se está cocinando en tiempo real es decir hoy en día si entramos vamos a ver que los de qué está hablando internet en general no me voy a salir de la presentación porque luego es un relajo volver a entrar pero les recomiendo entrar a trends.google.es donde podemos saber de qué está hablando la gente eso nos permitirá saber hacia dónde queremos ir si queremos crear un producto o un servicio o en mi caso como es el blog yo puedo empezar a crear información sobre las noticias más relevantes que sé que le importan a mi audiencia y en segundo lugar tenemos uber suggest uber suggest es una herramienta de palabras clave que me permite también generar contenido relacionados a determinado tema blockchain cremas ropa la herramienta yo le doy una palabra clave y ella me va a sugerir un montón de palabras clave relacionadas al tema que yo le sugerí también puedes utilizar este keyword tool punto yo que funciona muy similar a uber suggest y también podemos utilizar redes sociales twitter para mí es uno de los mejores termómetros de las noticias del pulso actual en tiempo real no hay cosa que no suceda en china bueno en china tal vez no tanto o en corea del norte pero en el resto del mundo donde el gobierno no tiene control de los medios lo que es tendencia en españa va a ser tendencia en méxico lo que es tendencia en eeuu va a ser tendencia en ciudad de méxico o en argentina en alemania etcétera ahí podemos medir muy bien el pulso de lo que ocurre en el mundo tanto en twitter como en facebook como en instagram tiktok una red social que a lo mejor muchos de ustedes no no tienen en el radar pero es una maravilla y sobre todo para personas muy jóvenes y este mito ya se está derrumbando porque hay gente senior ya este haciendo cosas súper interesantes en tiktok con un lenguaje una con un lenguaje muy particular cada red social tiene un enfoque diferente instagram para cosas muy visuales este facebook para cosas muy específicas para audiencias de cierta edad ya los chicos ahora están en instagram están en en tiktok twitter ya para otros temas muy muy diferentes muy buena muy útil para soporte para conectar con audiencia no tanto para vender este snap snapchat otra herramienta para centenials para chicos youtube una una red social de las más relevantes también que ha creado su propio lenguaje su propia dinámica donde pues tenemos a youtubers muy relevantes que compiten con con personas que antes tenían la estaban en pantalla y que eran súper famosos hoy en día youtubers relevantes Luisito wherever Yuya Chumel este Yayo los polinesios cuates que tienen mayor audiencia o writing que personajes que anteriormente eran celebrities o famosos ¿no? ok ahí tenemos un ejemplo de google trends cómo funciona google trends podemos ver una gráfica de la relevancia o la popularidad de una palabra clave a lo largo del tiempo lo interesante de google trends es que nos da hasta 2004 un historial de búsquedas en este caso yo busqué marketing digital marketing digital perdón que es mi área de expertise o de experiencia y fíjense cómo para 2004 2008 2012 más o menos el tiempo en el que yo renuncio a la universidad para dedicarme a esto es donde el marketing digital comienza a cobrar relevancia así es que la verdad es que no me equivoqué creo que tomé una muy buena decisión para dedicarme a temas digitales en su justo tiempo porque después surgió una competencia feroz y hoy en día todo mundo cree que puede hacer marketing digital lo cual pues es un gran error este por ahí google también nos puede sugerir este palabras clave este palabras relacionadas y esto nos ayuda muchísimo a contextualizar a generar contenidos y saber hacia dónde tenemos o no tenemos que ir en la parte de abajo de google también vamos a tener otro ejemplo de información relevante relativa o relacionada al término que buscamos y pues entonces por herramientas no paramos amigos google es una de las grandes navajas suizas que tenemos nosotros los los marketers la gente que queremos crear productos o servicios para generar contenido el número tres amigos es el punto número tres es diseñar una estrategia muy bien definida y realizarla las estrategias el ser estratégico es una de las partes más importantes yo tomé un diplomado en pensamiento comunicación estratégica esto significa que tenemos que afinar muy bien la mira tenemos que tener mira de francotirador para que aquello que definamos como lo que queremos lograr este seamos lo más preciso posibles por supuesto podemos matar moscas a cañonazos pero que pérdida de recursos más vale trazar un objetivo muy claro esto nos va a permitir dibujar una hoja de ruta que nos permita conseguir ese objetivo de una manera mucho más eficiente en recursos en el tiempo y mucho más asertiva así es que la estrategia es súper importante y nos va a ayudar también dependiendo del objetivo que hayamos trazado definir nuestras herramientas las herramientas que tenemos al alcance pues son redes sociales son herramientas digitales es nuestra página web nuestro blog los perfiles en linkedin en instagram en tiktok ya se las mencioné hace rato youtube facebook dependiendo del objetivo que queremos lograr pues van a ser las herramientas que yo voy a utilizar por favor no hay que tratar de utilizar todas porque no lo vamos a lograr y es un esfuerzo muy grande que tenemos que poner como para dejar perfiles desatendidos perfiles que no respondan y que no vamos a estar pendiente de ellos por ejemplo se me viene a la mente ahorita un restaurante por supuesto debería de tener instagram para poner los platillos un facebook para conectar con la gente para responder mensajes no sé si un youtube un canal de youtube le ve a un restaurante para tenerlo hay algunos que lo hacen un linkedin también para tener el perfil profesional pero sobre todo en la parte superior tengo y señalo el sitio web la página web en cualquier estrategia digital amigos es súper importante porque se convierte en el centro de operaciones en el hub donde va a girar toda nuestra comunicación online toda nuestra comunicación digital y además controlamos lo que queremos decir y somos dueños de él en todas las demás redes sociales no somos dueños es Mark Zuckerberg es Jack Dorsey en twitter es el CEO de tiktok o youtube google es dueña de youtube etcétera son medios externos donde si nos banean o nos prohíben o nos cancelan la cuenta nos quedamos pues prácticamente sin nada en el blog en el sitio web lo podemos hacer a nuestro antojo a nuestro gusto lo dominamos un dominio cuesta 300, 400 pesos al año un hosting cuesta alrededor de 5 o 7 dólares al mes no se van a gastar ustedes más allá de 3 mil pesos al año y estoy exagerando si hacemos la división entre 360 se están gastando ustedes alrededor de 7 pesos 9 pesos al día que es más de lo que nos gastamos en un café o lo que le damos a la gente que nos ayuda a empacar nuestras cosas o en el súper o al bien y viene no vean el gasto en estos activos digitales como un gasto es una inversión perdónenme y vale mucho la pena ¿qué tenemos que hacer también en nuestra estrategia? identificar a nuestra audiencia no podemos venderle a todo mundo el que pretende servir a todos los amos con alguno va a quedar mal así es que identifiquemos nuestro target nuestra audiencia porque no podemos ir a todas si queremos hacer eso vamos a perder así es que les describo mi target muy rápidamente en Isopixel One yo voy a profesionales independientes influencers de 20 años a 35 años es decir gente con cierto poder adquisitivo que les guste la tecnología que les guste los gadgets hombres y mujeres que quieran ser relevantes en su área o su ámbito de acción y que necesiten una imagen profesional y seria para vender más esa sería como la definición rápida de mi audiencia si yo quiero venderle a hombres y mujeres de 17 a 60 años ni siquiera voy a saber qué mensajes debo crear así es que acoten su audiencia identifíquenla y háblenle a ella hay un ejercicio muy interesante en marketing digital que consiste en crear un avatar en crear un personaje lo dibujamos le ponemos nombre ah pues es Juan y tiene 25 años y se dedica a YouTube y le gustan los carros le gusta la tecnología tiene un celular tiene un iPhone tiene Android le gusta la velocidad le gusta viajar es decir entre más específico y mejor visualicemos a nuestra audiencia es mucho más fácil conectar con ellos continuamos otra cosa que podemos hacer nosotros para nuestra nuestro benchmarking benchmarking personal nuestra marca personal es tratar de diferenciarnos de los demás de la competencia hoy en día si hace 10 años la gente que hacía marketing digital como yo eran muy escasos de pronto hubo una sobre abundancia de información una sobre abundancia de ofertas sobre todo perdón de gente que lo estaba haciendo y cuando yo vendía de manera casi orgánica sin tener que hacer ningún esfuerzo de venta pues de pronto el trabajo empezó a escasear porque los chavitos que ni siquiera estudiaban comunicación o diseño están haciendo páginas web logotipos logotipos de 300 pesos amigos de 500 pesos páginas web de mil pesos con dominio y con hosting incluido en el mejor momento de de mi negocio yo llegué a vender sitios en 100 mil pesos en 200 mil pesos hoy en día si un cliente le cobro 30 mil se le hacen los cuernos de la luna imaginen competir con un chico que lo hace por mil 500 o todo el paquete lo da en tres mil cinco mil pesos es bien complicado así es que cómo puedes diferenciarte pues siendo referente en tu tema siendo punta de lanza compartiendo información tejiendo redes comunicando etcétera así es que potenciar nuestras diferencias para que la gente para poder destacar y que la gente pueda identificar nos otra gran herramienta que yo les voy a recomendar y que averigüen un poquito más sobre ella en este webinar no nos va a dar tiempo pero el storytelling el contar con el contar historias es una gran herramienta para conectar con audiencias para conectar con público el storytelling es una habilidad que se puede practicar y tiene que ver con esto con saber comunicar mensajes y contar historias yo lo hago mucho si ustedes se han dado cuenta yo inicié esta charla contándoles mi historia es la historia que mejor domino porque pues para mí todo todo el recorrido que he tenido a lo largo de estos años el mi paso por la universidad el cómo me salgo de la universidad en un momento bien crucial fue en el tiempo de la pandemia del H1N1 todo punto me comentaba que era una locura renunciar a un trabajo en la universidad porque ahí lo tenía todo y no me importó no me importó porque yo quería emprender quería hacer cosas diferentes tenía 36 años amigos ser pionero haciendo blogging ser pionero en redes sociales significa que tengo 46 años y que a los 36 el estúpido de Raúl Ramírez se sale de la universidad en un trabajo soñado porque quiere emprender hoy en día si tú vas a una empresa te van a decir que estás viejo porque ya tienes 36 años usualmente las puertas de trabajo te piden que tengas 25 35 años quizás 40 hoy a los 46 años si yo no me invento mi trabajo si yo no creo mi chanda no como así es que aprendan a contar historias es una soft skill que también pueden practicar y el networking el networking es una de las mejores herramientas que tenemos para crecer una red de contactos no sabemos dónde va a brincar la liebre y dónde podemos contactar con un cliente potencial este hacernos de una nueva oportunidad una sociedad de negocios así es que vayan a eventos relativos a su ámbito a su sector conferencias este no pierdan el contacto con los compañeros con los antiguos compañeros preparen su tarjeta creen una tarjeta tengan una imagen profesional donde puedan practicar su elevator pitch y conectar con con amigos yo creo que somos la suma de la red de contactos que tengamos una red de contactos profesional por supuesto los amigos de la fiesta los amigos de relajo este pues que cool tenerlos por ahí pero no estamos hablando en este caso de ellos sino de redes de contacto profesionales que podemos practicar usando redes sociales teniendo nuestra tarjeta de visita yendo a eventos relativos a nuestro sector y este pues manteniendo contacto con aquellas personas este con las que hemos nos hemos topado en algún momento de nuestra vida de nuestra carrera número cuatro amigos definir las herramientas con las que vamos a mostrar nuestra marca cuáles son estas herramientas ahí les voy a poner seis un currículum vital interesante atractivo por favor no lo hagan en word no lo hagan este de 20 páginas porque no lo va a leer ni su madre la página web el blog se los he repetido más de una vez tiene que ser el centro de toda nuestra estrategia digital las redes sociales por supuesto las redes sociales son unos de los activos más valiosos que tenemos sabiéndolas utilizar llevando tráfico a nuestro sitio web recuerden este un logo una marca profesional que haga que nos destaquemos de los demás una tarjeta de visita también profesional que se vea muy seria muy bonita definir identificar nuestras nuestro nuestra misión nuestra visión nuestros valores algo muy empresarial pero que nos ayuda muy bien saber dónde estamos y hacia dónde queremos llegar esta visión misión y valores nos van a salir del FODA de este análisis de esta auditoría que hagamos interna de lo que nos mueve lo que nos apasiona lo que nos gusta y este teniendo estos puntos claritos y muy bien acotados créanme son herramientas muy importantes para ayudarnos a definir a definir muy bien qué le queremos mostrar al mundo de nosotros así es que yo le recomiendo invertir en un dominio profesional un dominio propio en un sitio web un blog donde esto nos va a ayudar a tener más visibilidad en línea para que podamos practicar este ego surfing autobuscarnos en buscadores y este cuando alguien nos busque va a hacer que buscamos mucho más profesionales así no lo tenemos un currículum vitae muy muy importante tenerlo en una sola hoja por favor no llenemos la hoja de vida con la fe de bautismo en qué iglesia nos bautizaron este el kinder este aquellas chambas que tuvimos aquellos trabajos que no tengan relevancia con lo que queremos proyectar hay plantillas hay publicaciones muy hay muchísima bibliografía respecto de cómo crear un blog profesional que no apabulle y que sea atractivo para reclutadores un buen currículum vita nos puede apoyar a que seamos más profesionales es una muy buena carta de presentación además de que podemos destacar puntos fuertes de nuestro perfil es un resumen profesional de aquello que somos acredita la experiencia y también acredita nuestra trayectoria académica un currículum vital es un una gran herramienta y fundamental y no nos sirve el word de 20 hojas una presencia en linkedin un perfil en linkedin yo sé que la mayoría de todos nosotros empezamos con facebook tenemos twitter tenemos instagram pero si queremos una imagen profesional tenemos que usar la red por antonomasia profesional y esta es linkedin que tiene más de ya 800 900 millones de usuarios en el mundo la compró microsoft este tiene presencia en casi todo el mundo es como tener un currículum en línea 24 7 te permite tener una red profesional de contactos y por supuesto aumenta muchísimo tu visibilidad porque ahí vas publicando artículos presentaciones videos entrevistas que te estén haciendo es como el facebook pero de los profesionales y porque es importante tener una página web profesional ya se los he reiterado muchísimas veces eres dueño de lo que pones es un escaparate en línea de lo que tú eres está disponible 24 7 todos los días del año y puedes compartir tu experiencia y tu conocimiento diferenciándote de otros profesionales que hacen lo mismo que tú y además es tu hub tu centro de operaciones en línea ahí aterrizan todas las todos los esfuerzos de comunicación digital que haces en redes sociales tienen que apuntar hacia tu blog y en este sentido hay un debate fuerte sobre por qué no empiezo en un sitio como blogger que yo empecé en blogger hace 18 años pero eso no es tan profesional sirve mucho como hobby o puedes utilizar wordpress una plataforma un cns un gestor de contenidos profesional donde tú puedes diseñar a tu gusto puedes colocar las herramientas que mejor te convengan puedes maquetar desde una página web profesional completa o un solo blog así es que pues yo ahí sí le recomiendo hacer un poquito la inversión ya les digo no más de 30 pesos al año 10 pesos más o menos menos al día este crear un blog en wordpress en godaddy en dreamhost hay un montón de opciones para crear este una página web porque hay que tener una imagen corporativa porque tener un logo porque nos hace ver muy profesionales porque nos da muchísima visibilidad porque te hace diferente a los demás te da mucha credibilidad te da confianza ante los ojos de los demás te da valor una marca por ejemplo este una empresa que tenga una un manual de marca una un manual corporativo automáticamente la empresa adquiere un valor digamos en acciones o este hacia afuera mucho más valioso hay especialistas en 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 la larga nos puede permitir cobrar más por si lo anterior no era suficiente así es que terminamos con el número cinco que es esto de medir de monitorear de saber el impacto que estamos este causando mide en web existe una herramienta de google también que raro fíjense se llama analytics y esto nos permite medir absolutamente todo el tráfico conocer los demográficos de la audiencia que nos visitan ahí analytics nos puede ayudar muchísimo definir el target el nicho de mercado por el que nosotros vamos a ir este es muy relativamente sencillo instalar analytics en una página web para conocer nuestro público qué páginas visita qué palabras clave qué edad tiene si usa computadora de escritorio si utiliza un móvil absolutamente todos los datos nos los da analytics además el especialista en datos hoy en día es una de las profesiones más rentables de las más solicitadas por los departamentos de marketing en las empresas por si a alguien le interesa los especialistas en analítica son muy demandados y ganan bastante bien continuamos lo que les decía usa analytics después después habrá que armar un taller específicamente sobre analítica y cierro ya con cinco trucos cinco hacks para crear una marca personal potente cinco trucos que yo he utilizado y que todo mundo puede aplicar para hacer este benchmarking profesional y empezar a potencializar su imagen personal algo que yo no había entendido hasta hace algunos años era que las fotos que había en línea de MIPS la mayoría eran demasiado casuales tomadas con el celular etcétera así es que lo primero que tienen que hacer amigos es pagarle a un amigo o decirle al amigo fotógrafo oye te invito a comer te invito un café pero tómame unas fotos pro con fondo gris donde yo salga acá bien padre cool y se note que hay potencia que hay valor que hay profesionalismo ese sería mi primer hack el segundo y hoy en día muy popular crea un podcast crea un programa de radio por internet donde hables de esos temas que en tu benchmarking ya identificaste que te gustan puede ser la química puede ser el deporte las telenovelas las series las la zoología la filotelia la lo que te mueva y lo que te apasione por favor crea un podcast de aquello que te gusta hacer invita a un amigo y creen un programa de radio número tres este ya es un es un producto muy de marketing que es crear un infoproducto o un un magneto de prospectos este es un descargable un archivo que podemos descargar no sé si les ha pasado que van a un sitio de internet de internet y te dicen oye puedes bajar el el libro electrónico el ebook o el manual o la plantilla la música lo que sea pero déjame tus datos de contacto tú introduces tu correo electrónico tu nombre y ya te permiten la descarga del producto muchos profesionales de marketing creamos infoproductos que pueden ser manuales ebook guías plantillas útiles para nuestra audiencia y lo que hacemos es obtener los datos de contacto de estas personas lo cual nos permite después hacer base de datos mandar newsletter y utilizar esta esta información para venderles otro tipo de cosas es información de valor información muy útil que te permite recopilar datos esto es lo que es un lead magnet un magneto de prospectos y el número cuatro hazte youtuber crea un canal en youtube donde también habla de lo que te gusta de lo que te apasiona y pues si ustedes son seguidores de los youtubers más famosos de pronto hablan de todo y hablan de nada por supuesto hay especialistas en viajes en dispositivos en carros en libros hay youtubers de todo tipo maquillaje este hay especialistas en ciencia también por ahí les recomiendo a Mauricio Schwarz este hay gente que está haciendo divulgación científica muy interesante y esto pues aparte que monetizas te da un impulso tremendo mucha gente te puede identificar a través de esta herramienta y cerramos ya con las conclusiones mis amigos este con los que vamos a cerrar esta sesión una marca personal no es algo fijo en el tiempo no es algo que hagamos y que ya se terminó no es algo muy valioso es algo que debemos crear y mantener y es un trabajo constante y es algo que todos tenemos lo queramos o no así es que más vale que seamos consciente de ello y podamos controlar este lo que queremos decir de otra manera pues vamos creando una huella digital que no es tan positiva para nosotros entonces crear una identidad digital es un proceso largo sean muy pacientes por favor hay que trabajarle duro los frutos van a venir después y este tenemos que probar cosas nuevas tenemos que salir de esta zona de confort un poquito porque este ahí en la zona de confort no crece nada la verdad es que es muy padre y todo pero hay que arriesgarse un poquito hay que disfrutar lo que hacemos hay que ser muy felices con nosotros mismos y con el entorno tratar de ser lo menos badass lo menos imbéciles con los demás y con nosotros mismos hay que ayudar a la gente con aquello que tenemos con aquello que sabemos tratar de no querer cobrar todo porque lo que demos aquello que que damos no lo damos aquello que obsequiamos se nos va a regresar de pronto este una clase un webinar un producto un servicio que damos de pronto regresa un cliente feliz y con 10 más este así es que no hay que ser tan mala onda monitoreen su marca hagan este ejercicio de buscar este amenaza y oportunidades para para que no los no los tome por sorpresa la ola y lo revuelque y este pensar que el mundo online y el mundo offline el mundo de la real y el mundo digital están desasociados son uno solo y este hay que sacar lo mejor de dos mundos yo por ejemplo al principio hizo pixel todo el mundo me decía hizo pixel no Raúl Ramírez y me molestaba mucho un poco porque decía oye es que espérate no este yo soy Raúl de pronto entendí que hizo pixel me da de comer y empecé a ser mucho más agradecido con 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 eso y hoy en día pues tengo hizo pixel one que es mi agencia de marketing tengo hizo pixel network que es una red de blogs donde vendo publicidad este y pues todo tiene que ver con hizo pixel así es que este el personaje Raúl este el personaje hizo pixel ya es muy difícil desasociarlos así es que trato de mantener una sola dirección una sola línea y tratar de de unificarlos y sacar lo mejor de ambos mundos y este creo que con eso con eso cerramos amigos esta esta sesión esta breve sesión estaba pensada para una hora y se fue hora y media pero bueno que bueno que pude este terminarla sin demasiada presión estoy a sus órdenes 24 7 en twitter como arroba hizo pixel ahí está mi mi teléfono pueden mandarme un whatsapp o mi correo soy una persona siempre conectada cualquier duda comentario estoy a sus órdenes este no sé si haya preguntas o respuestas si haya tiempo para ello si me las quieren hacer llegar estoy este a sus órdenes muchísimas gracias Raúl si alguien quiere hacerle alguna pregunta a nuestro experto nuestro en nuestro jueves de experto por favor levanten la mano creo que Oscar López ya está levantando la mano si alguien más tiene alguna pregunta por favor alcen la mano y vamos a ir poco a poco administrando los micrófonos para que puedan hacerlo este hola voy tengo una duda soy Oscar este justamente mi pregunta va al último punto y esta última diapositiva alguna recomendación cuando alguien ya te hable o sea como ya este si ya llegaste a ese punto pues ahí yo la verdad también seguí todo el webinar pero tengo dudas en el último paso ¿no? en el más importe muchas gracias ¿cuál sería este último paso Oscar? cuando por ejemplo ahorita Raúl pones tu número telefónico y alguien te manda un mensajito ¿no? pero todavía siento que ahí podría haber un espacio de riesgo en el que todo tu trabajo pues puede verse afectado si tú no le das el correcto seguimiento ¿no? este y bueno ahí es mi duda existencial de hecho mi celular no tendría que estar ahí tienes toda la razón está este lo ahora sí que copié y pegué de un webinar cerrado este es mi vida que está súper abierto pero no importa yo soy una persona súper transparente este ese es mi celular este de negocios tengo un whatsapp profesional y no trato por supuesto de darle seguimiento a todas las solicitudes de de trabajo de información que que me hacen y sin problemas o sea tú googleas mi nombre o mi nickname mi usuario y te voy a salir así es que no me puedo esconder este ahora sí que esta visibilidad está a mi favor pero como dices puede jugar en contra así es que trato de ser lo más transparente lo más coherente posible y cualquier comentario cualquier duda cualquier apreciación yo la voy a la voy a responder sea buena o sea mala ok muchísimas gracias alguien más quisiera hacerle alguna pregunta a nuestro experto Raúl tenemos una pregunta en nuestro facebook live alguien nos pregunta si recomiendas utilizar Wix para hacerlas para desarrollar una página web Wix entra dentro de las plataformas gratuitas y de bajo coste tiene una sección tiene una sección de pago que te permite acceder a herramientas pro lo mismo que le comento a la gente que utiliza blogger o blogspot o wordpress.com que es la herramienta gratuita de wordpress no eres tan dueño del espacio Wix controla las plantillas no son flexibles por supuesto esto te da mucha facilidad de uso la curva de aprendizaje es mínima cualquier persona casi puede diseñar en Wix lo cual es una de sus grandes ventajas pero es poco flexible así es que yo no la recomiendo yo no la recomiendo porque es complicada de configurar o de personalizar si tú quieres algo más allá de lo que te ofrecen las plantillas que ya vienen predeterminadas esas son de desempáquese aplíquese y úsese si yo quiero hacer algo más elaborado voy a sufrir mucho y pues a mí como profesional de esto me frustra mucho así es que no lo recomiendo Raúl tenemos otra pregunta igual de Facebook Live de hecho son algunas que coinciden con respecto al tema del data analyst o data el algo que alguna escuela o algún algún tipo de recurso que puedas recomendar para desarrollar ese campo claro que sí afortunadamente hoy en día la posibilidad de aprender estas soft skills estas habilidades blandas no solamente analista de datos les voy a recomendar plataformas online doméstica es un sitio que está muy especializado a generación de contenido a creativos a diseño pero hay otro lugar que se llama Udeni Creana y otro que se llama Platzi de mis buenos amigos Christian Vanderherst y Freddy Vega Platzi es una plataforma de educación en línea que frecuentemente están actualizando sus planes de estudio para las nuevas profesiones ellos deben de tener para analytics para SEO para diseño para blockchain este y están creando mucho contenido para soft skills habilidades de comunicación etcétera así es que cualquier plataforma en línea de estas que les acabo de mencionar son muy buenas opciones y el autoaprendizaje también en tweet en youtube por ejemplo hay un montón de gente generando contenido valioso porque se quieren dar a conocer y te dan un montón de información interesante sobre casi cualquier tema gracias Raúl también tenemos otra pregunta nuevamente en facebook live con respecto a si tienes algún tipo de de autor literatura bibliografía que quisieras compartir con con todos que pudiera ayudar a construir una marca personal fíjense que más que tener un autor un un referente en estos temas lo que yo leo mucho son temas de marketing de comunicación de negocios este podcast este sobre sobre esto que me gusta esto de marca personal no lo tengo tan tan estudiado vaya eso es algo más bien que me ha salido como de modo natural este pero si sobre ventas sobre marketing sobre comunicación ahorita la verdad es que a la mente no me les voy a fallar miserablemente pero este le voy a tomar una foto ahorita algunos libros de negocios que suelo leer y que me ayudan muchísimo y sobre todo también historia también este novelas no solamente este business ¿no? pero sí audiolibros y podcast creo que es lo que más disfruto hoy en día porque lo puedo hacer hasta en el auto a ratito si ustedes me permiten y hay algún lugar donde colgarlo les paso una lista de recursos gracias tenemos aquí dentro del webinar a Alejandra que está alzando la mano tu pregunta Alejandra hola buenas tardes Raúl muchísimas gracias excelente webinar aprendí mucho se me aclararon muchas dudas me gustaría preguntarte si me recomiendas algún sitio en específico para poder generar pues mi sitio web para poder atender ya pues ese negocio que nosotros tenemos mira el el proveedor puede ser este uno que se llama Rochen así tal cual R O C H E N yo tengo ahí varios sitios Rochen punto com o puede ser Siteground Siteground punto com o puede ser Godaddy Godaddy que te da el dominio y te da el alojamiento la verdad es que la oferta es muy amplia y este si me lo permiten este a ratito también les doy un listado de al menos tres lugares donde pueden este comprar su su hosting su dominio para ya tener su página web profesional muchas gracias te comento que teníamos nosotros nuestra web pero sin embargo fue hackeada no entonces digamos que hubo un pequeño conflicto ahí legal que nos generó eso entonces sí pues aunque sea contratar algo que sea bastante seguro para que pues se pueda llevar bien a cabo y no poder tener otra situación de estas claro por eso yo recomiendo mucho utilizar plataformas robustas sólidas que tengan muchos años en el mercado porque nuestro sitio web yo considero que es nuestro activo más valioso en línea así es que de pronto queremos ahorrar en dominio en hosting y pues no es muy delicado una de las preferidas de la gente es Godaddy.com que es como una herramienta que tiene más de 20 años ahí de trayectoria este es difícil que la hackeen este yo estoy en un servidor dedicado yo pago un hosting propio porque tengo mucho tráfico y tengo muchos clientes pero hay hay muy buenas opciones alrededor de los 7 dólares al mes que es una a mí me parece que 150 pesos al mes es una cantidad bastante este accesible para la mayoría de la gente y no correr riesgos Muchísimas gracias Raúl pues si quieres tomarte ahorita un traguito de tu mezcal me parece que no nos han llegado otras preguntas pero bueno muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia creo que es importante para la comunidad de la facultad de química conocer estas herramientas porque hay muchas personas hay muchas personas dentro de la facultad que quisieran emprender por ellos mismos una nueva idea un nuevo negocio y consideramos que este tipo de herramientas son importantes para poder generar un valor muchísimo más grande que solo una propuesta por supuesto creo que hay que diversificar un poco y complementar aquello que estamos aprendiendo con esta parte pues de comunicación de marketing que no tiene propiamente que ver con nuestra carrera y una vez que la situación lo permita este me comprometo a ir a físicamente a darles un taller ya más en forma un taller presencial sobre un tema en específico que tenga que ver con pues con estas cuestiones ya sea desde hacer el benchmark o hacer la estrategia que hacer ya la estrategia con definición de objetivos herramientas o la metodología smart cada tema de los que hemos abordado en el webinar dan para una sesión por sí solas así es que ojalá me inviten más adelante yo sería un honor que para el próximo ciclo cuando la COVID lo permita pueda estar yo con ustedes dándoles un tallercito por allá muchísimas gracias Raúl claro que si eres bienvenido quedamos bastante como comunidad quedamos bastante contentos por la información que nos has compartido y será un gusto tenerte de nuevo entre nuestros expertos de la semana a todas las personas que están presentes muchísimas gracias por asistir a este webinar por favor los invitamos a resolver nuestra encuesta de salida para conocer cuáles son las inquietudes qué temas podemos traer hacia ustedes vamos a poner el link en los comentarios y si se perdieron esta si se perdieron el inicio o se perdieron esta este webinar les recordamos que tenemos un canal de youtube bolsa de trabajo fq nos pueden buscar ahí y en unos momentos más podremos subir esta y todas nuestras nuestros webinars de nuestros expertos para que puedan acceder a ellos cuando ustedes quieran muchísimas gracias Raúl gracias a todos ustedes manténganse a salvo quédense en casa gracias y muy buenas tardes gracias a todos y muy buenas gracias a todos